Porque queremos informarte. Noticel, la verdad como es. Es un día triste para la seguridad pública. La policía de Puerto Rico y el pueblo en general está de luto y consternado con el asesinato de tres policías, dos agentes municipales de Carolina y uno estatal. Es por eso que el gobernador Pedro Pierluisi ha declarado tres días de duelo en memoria de los agentes del orden público. El gobierno federal somete una demanda de desahucio contra el municipio de San Juan por terreno abandonado. Se supone que la ciudad usara el terreno para asistir a niños desventajados o a personas sin hogar. El Partido Independentista puertorriqueño acude a tribunales para revertir la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones. El recurso judicial busca revertir la interpretación que niega derechos y facultades en ley a esa colectividad, al Movimiento Victoria Ciudadana y al Proyecto Dignidad. Para ampliar estas y otras informaciones visita noticel.com o nuestras redes sociales.